Tú tomaste tus decisiones, mientras yo tomé las mías Ay mira, como da mil vueltas tu vida, tu vida y la mía Ay que rico Cuando me miras te creí ver un lucero Después de amarte eres mi deseo, siempre hay que decidir Eso es lo que quiero Tú tomaste tu decisión Y ahora me pides perdón Agarra, agarra, agarra Agarra, 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 agarra Yo tengo que mirar a que ir arriba La primera es cómo se la llevara y al final Para que parió de cosas hermano Para denunciarlo señor Para denunciar a quién A ustedes porque están haciendo un delito electoral Bueno, pero ya admitió que lo está haciendo Para todos los prínteres que los tienen agarrados de los hilos Ea, ea, el prín se estambalea Aún el prín se desmorona y nadie lo puede evitar Ea, ea, el prín se estambalea El prín se vive en las cuerdas Y no se puede escapar El prín tintero les mueve los hilos Para comprar votos en esta elección Ni despesas gratis ni mochilas chinas No van a lograr Ea, ea, el prín se estambalea El prín se revive en las cuerdas Y no se puede escapar Quieren llorar Pobrecitas marionetas Sin voluntad Tienen cero libertad Ea, ea, el prín se estambalea Aún el prín se desmorona Y nadie lo puede evitar Todo el mundo da material Todo la desigualdad Todo la partida Llegamos que me grabé cuando estaban subiendo Con la chica Con la chica Con la chica Con la chica Llegamos Ahora le están reportando que están descargando un carro de cemento aquí en mi casa. Aquí tengo un hombre a presa, ya me está firmando y hasta se está riendo de mí, licenciado. Usted poca madre tiene que me está firmando, es la verdad. Sí, licenciado, voy a estar tranquila, les voy a demostrar que yo no le tengo riego a nadie. Como usted me lo ha dicho, ¿sí? Los policías son igual que yo, no nada más porque me dan el uniforme. Usted me ha debuté, me ha apoyado y yo siempre he sido parte de usted. No, no les voy a hacer caso ya a nadie. Sí, ya está cerrada la puerta ya todo. No, no me voy a meter, licenciado, aquí voy a estar para demostrarles que no le tengo miedo a nadie. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero por qué en otros partidos no llegan? ¿Cómo sabe que voy a votar en su partido? No, es que no llegan. No, no me quieren hacer alborotos. No, 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 no. No, 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 no. Además, va, va, eso no es por ningún partido, es por parte del gobernador Peña Nieto. ¡Perfecto! Todo, todo, todo van por lo mismo, todos van por lo mismo, todos van por lo mismo. Todo un partido, ¿verdad? Y ellas están incluidas allí porque están de allí, de allá, de aquel lado. Y qué coraje me da porque a mí nunca, y se han hecho una o la otra con las materias. Pero, pobre, ¿pero qué fue lo que no le dieron, señora? Pues nada, ustedes tuvieron cemento, sabí que tenían cemento, tenían láminas, tenían, este, ¿cómo se llama? Este, cemento, láminas y tambos de esos minacos, los grandes, sí, tenían todo eso. ¿Desde cuándo están repartiendo eso? Desde ayer, estaban allí con su mito, ayer allí. Todo eso, señor. No, sí, siempre tenemos la coraje y todo eso que era. Gracias. Gracias. Quieren llorar, pobrecitas marionetas, sin voluntad, tienen cero libertad. Ea, ea, el PRI se estambalea, el PRI se desmorona y nadie lo puede evitar. Ea, ea, el PRI se estambalea, el PRI se vive en las cuerdas y no se puede escapar. Ea, ea, el PRI se estambalea, el PRI se vive en las cuerdas y no se puede escapar. Quieren llorar, pobrecitas marionetas, sin voluntad, tienen cero libertad. Ea, ea, el PRI se estambalea, el PRI se desmorona y nadie lo puede evitar. Quieren llorar, pobrecitas marionetas, sin voluntad, tienen cero libertad. Ea, ea, el PRI se estambalea, el PRI se desmorona y nadie lo puede evitar. Ea, ea, el PRI se estambalea, el PRI se desmorona y todos se vienen al...